Ok, ok Vamos, vamos Se pone más difícil cada vez esto ¿Puedo correr? ¡Uf! Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal una vez más A esta serie llamada Crash Bandicoot Insane Trilogy Vamos a continuar con esta aventura Amigos, acompáñenme Y bueno, amigos, nos quedamos aquí Este nivel me costó bastante Entonces, vámonos aquí Llegamos, vamos con Beard Down ¿Ok? Y bueno, parece que hay como una carrera Con el oso polar, amigos Pareciera Ah, sí, sabía Ok, vamos Ok, corre, corre ¡Uf! Se me fue ¿Qué? Ah, que es correr y saltar, amigos Ok Ahí está Ah, ok Ya vi cómo Ya vi cómo, amigos ¿Cómo no agarro la caja? No puede ser ¿Qué? ¿Qué? Uy Uy, esto se laggeo, amigos No puede ser No puede ser No puede ser Ok, vamos Uf Uf Uy, te acuerdo No Uy, sí La libré, la libré ¿Cuántas vidas? Tengo dos Uf Checkpoint, checkpoint Uf Tres vidas Ok, ok Ahí está la gema Ya casi, ya casi acabamos La misión Uy Uy Uf, ahí está, ahí está Checkpoint, checkpoint Ah, no puede ser Ahí está Uy Te acuerdo, te acuerdo ¿Qué? Uf Uf, amigos Ya llegué hasta acá Se ve que aquí hay algo No, ya no me voy a arriesgar Vámonos No sé de cuánto trabajo Me costó pasarlo Se los juro Que me costó Este juego hasta me debe estar Olhando la cabeza Se los juro Y bueno, amigos Pues Sacamos Este Y bueno, amigos Vamos con este Road to Ruin Se ve que es como de jungla Y bueno, amigos Nos quedamos aquí ¿Ok? De la jungla ¿Ok? Vamos No puede ser Uf Ten cuidado Ahí está Uf ¿Cuántas vidas tengo? Tres Bueno Son buenas ¿Cuántas vidas? Uf El Brunuga Eso ¿Qué es? No No puede ser ¿Qué? ¿Tampoco le puedo pegar? Uy Te acuerdo ¿Cuántas vidas tengo? Tengo cero No puede ser Uy Que se me caigo Ahí está ¿Qué? ¿Qué? Uf No sé No sé por qué, amigos Pero Me arrepiento De haberles Traído Y es que a mí no me gusta Dejar los juegos Completos Ahora me lo tengo Que acabar, amigos He sufrido Vean cómo sufro, amigos Pues me hubiera gustado Mejor Traerles otro Pero ya Estoy aquí, amigos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uf Bonus Vamos a ver cuánto Tenemos dos vidas Y se ve que todavía Le queda bastantito Al nivel Así es que vamos rápido Ah, ok ¿Qué? A mí deben monedas No me deben esas cosas No puede ser Ahí está Ya Aunque se denme una vida No sea así No Puede ser Vean Qué marros Fueron conmigo Ni una vida Me dieron La verdad Qué mal Qué mal Bueno Pues ya ¿Qué hacemos? ¡Uf! Ahí está Otra vida Ten cuidado ¡Uf! Ahí está, amigos Lo pasamos Y bueno Ya estamos aquí Sacamos la gema Ok Vamos a hacer el otro Y ya Para el próximo Episodio Hacemos el jefe ¿Ok? Vamos a hacerlo de una vez Un Bearable Y bueno, amigos Estamos aquí Me parece que es roca Y es roca, amigos ¿Eh? Vámonos ¡Ah! Es un oso Ya no es una roca, amigos Ya no me acordaba de esto Se los juro Corre, corre, corre Un oso Un oso ¡Uf! Es la mamá del oso Y se enojó Vean Corre, corre Corre ¡Ah! Tengo que pegarle eso Te puedo, te puedo ¡Salta! ¡Uf! ¡Uy! Te puedo Ahí viene Ahí hay otro oso ¡Uf! Me hubiera agarrado el nitro Ahí nitro, ahí nitro ¡Ah! No puede ser Ok, ok Lo pasamos, lo pasamos ¡No! ¡No! ¿Cómo se ríe? ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre! Ahí está Checkpoint Tenemos la Gema Bonus Si me hace falta Una vida Aunque sea que me den Ok ¿Cómo voy a pasar Para allá? Así solamente Ahí está Listo Me parece que ya se solucionó esto Ahora sí Ya puedo pasar Ahí está ¡Uf! Dos vidas Aunque sea Bueno, ya de Recuperamos las vidas Me parece que ese es el último El último oso, amigos Así es que vamos rápido ¿Qué? 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 Ok, ok Vamos, vamos Se pone más difícil Cada vez esto Corre, corre No puede ser, no puede ser Concentración máxima Concentración máxima Corre, corre Corre, corre Falta otro Falta otro oso No, no, ahora es con este No puede ser No puede ser, amigos Uf Con cuidado No puede ser ¿Cómo puedo? ¿Cómo lo estoy pasando? ¿Cómo lo estoy pasando? No Uy, amigos No saben cuánto trabajo Me costó pasar Eso los juro Está bien Difícil, amigos Y bueno, amigos Ya juntamos La quema A ver qué dice Crass, amigo mío Ya estás ya a la mitad Pero habrás notado Que se está poniendo Difícil Los últimos 10 cristales Son los más difíciles De conseguir Y Nuestros enemigos Enviarán su mayor potencial Para detenerte Hablaremos Cuando completes La cámara de tiempo Siguiente Uy, amigos Y se está poniendo complicado Tiny Tiger Y es el jefe, amigos Vamos a ver A ver, vamos a ver De qué se trata ¿Qué tenemos que hacer? Ok A ver ¿De qué se trata esto, amigos? Vamos a ver Uy Vamos a quitarme De ahí De donde él está Los rojos Uy Entiendo que los rojos Son los que se van a quitar Y luego ¿Y luego cómo va a llegar Hasta allá? Él también se cayó Ahí está Ahí está Ahí está Uy Ya entendí Entendí, amigos Ok La segunda ronda Vamos a ver Uy Ya Ya salta Más A ver Vamos a ver Ah Tengo que hacer Que se caiga Ok No Ahí está Uy Sí me costó Dos vidas Una vida Y la cero Amigos Ok Vamos Adiós Uy Gané Gané Gané, amigos Y bueno, amigos Pues ya derrotamos a este Vámonos para arriba Ya podemos ir para arriba Y ¿Cuántos cristales tenemos? 15 Nos faltan 10, amigos Me parece que nada más es este Y el otro Pero Lo vamos a dejar hasta aquí, amigos Espero que haya sido de su agrado Si es así, amigos Pues suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique cuando yo suba un nuevo video También aquí en la descripción Les voy a dejar Vistas de reproducción De juegos similares a estos Plataformas 2D Indies Y bueno, amigos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Álvarez Y nos vemos hasta la próxima Y buena suerte ¿Veis? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!